¿Qué tal amigos de San Francisco y Tolerán en la Bahía? Les saluda a su amigo Mike Control de Tu Ritmo, Tu Música Quiero invitarte para el viernes 13 de abril para que no te pierdas este gran evento Gran Baile Chapín, ya que se presenta Grupo Rana desde Guatemala Los Brancos también van a estar Marimba, María Concepción esta noche de merengue Señores, ya saben, este Gran Baile Chapín Les invitamos a sus amigos de Tu Ritmo, Tu Música Este viernes 13 de abril Puertas abren a las 8 de la noche Hasta las 2 de la mañana, Gran Baile Chapín Así que ya sabes, te invitamos a sus amigos de Tu Ritmo Tu Música, viernes 13 de abril con Grupo Rana Compadre